Cada salto, uno aprende algo. Sea un salto increíble, sea un salto desastroso, que no se completaron los objetivos, que tú no pudiste quizá hacer lo que querías hacer o llegar al nivel o llegar a la formación. Con cada salto, yo por ejemplo, aprendo algo. Crea lazos súper fuertes con la gente. Es tan fuerte como la conexión que se crea con mis amigos, con la gente que conocí en Estados Unidos, es que es eso, es el compañerismo. Para mí es como la alegría de disfrutar el día a día, de vivir la vida, de aprovecharla así a full. Hagámoslo a concha. Para mí es, no sé, libertad. Eso es lo que yo lo describiría. Y para mí, eso es súper importante. Este deporte, como ya lo dije, me cambió la vida. Y me gustaría poder cambiar la vida a más gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!